Dice vos, ganadora de la Copa de la Prensa edición 2023, me imagino muy contenta por lo importante que es este torneo, ¿no es cierto? Sí, la verdad contenta, empezando otro año y bueno, por lo menos empezar así con un nuevo triunfo está buenísimo. ¿Vos ganaste por un golpe a Milagro Suárez? Sí, arranqué muy bien los dos primeros días, el segundo día muy muy buen score y el último día, bueno, unos problemitas en el brazo, unos problemitas físicos que tengo que los estoy tratando de resolver, que me hicieron que no pueda jugar como quería. Pero bueno, más allá de eso, pude terminar y llegué viendo al final. Bueno, un buen torneo para arrancar, para este año 2023, me imagino que me has jugado todos los torneos que siempre jugaste. Recordamos que el año pasado fuiste campeona regional, acá en esta cancha, digo, tenés idea de... Sí, sabes que me encanta, así que todo lo que pueda hacer, más allá de que mejore esta pequeña, no sé cómo llamarlo. Bueno, tengo un problemita en el codo que me está molestando bastante, pero como no quiero dejar de jugar, voy a tratar de hacer lo imposible para estar bien para todos esos torneos. Bueno, Leticia, felicitaciones. Bueno. Por el triunfo y que continúen los éxitos. Como siempre, gracias Mati por todo, un beso.